Bueno Ricardo, muchos me han hablado del lector de huellas, ¿qué se puede hacer con los gestos y el lector de huellas? Bueno, el lector de huellas en muchos teléfonos de huellas está ubicado en la parte de atrás y precisamente es porque ergonómicamente tomamos el teléfono de esta manera para poder hacer ciertas cosas, aparte de desbloquear obviamente el teléfono. Entonces para activar esas cosas vamos a el Fingerprint ID y acá podemos empezar a activar varias cosas. Entonces miremos, por ejemplo, aquí está activo tomar una fotografía o obturar un video, podemos también contestar una llamada, podemos también detener un alarma cuando yo me despierto, por ejemplo, utilizando el teléfono como despertador. Puedo también desplegar el panel de las notificaciones con movimiento vertical y con movimiento horizontal puedo navegar por las fotos de la galería. Entonces vamos a la galería a ver qué está sucediendo realmente con esta aplicación. La podemos abrir desde la cámara, inclusive. La podemos abrir desde la cámara, por ejemplo. Y acá entonces, en vez de hacer esto, yo puedo, por ejemplo, con el dedo deslizar hacia un lado y hacia el otro para que se muestren las fotografías. Y para el despliegue de las notificaciones basta con hacerlo en un movimiento vertical. ¿Hacia abajo? O sea, podemos mostrarlo por detrás. Hacia abajo. Y aquí estoy desplegando las notificaciones simplemente con hacer este movimiento. Ok. ¿De acuerdo? Perfecto.